Te va a cachar el prosor y le vas a hacer perder a tu HCXD. Vas de 5 y con Parker y contra Smash, ya veo las puteadas. Te voy a pulear. Hola, bros. ¿Puedes ayudarme por la primera skill, por favor? El prosor está alistando la chala. Ah, o si le mando al profe, le voy a decir, profe, gracias por sus guías. No, gracias por sus cátedras, para bloquearlo, porque las cátedras son de van, ¿no? Maquita. Lo voy a jalar, hermano. Vengan acá, lo voy a jalar, vengan aquí, vengan aquí, chaman, ven aquí. No tenía rango. Disculpen, no tenía rango. Sorry, sorry, no tenía rango. No tenía rango. No tenía rango. ¡Hermanito! ¿Sabes a qué pu** te vas a enfrentar? Están viendo mi poderío, nomás También, hermano También, hermanito, mi poderío ¡El poderío! ¡Sapaca concha de su madre, bebé! ¡Dime qué río! ¡Abajo! ¡Puta, qué rico! ¡Mierda! Para que no me envistapé este caripe chula Todavía tengo para farmir un rato más Y ya me hago ¡Qué falta de respeto! Que hayan dicho que mi pu** es un guano Bueno, bueno Lo jalo, lo jalo, amarras ¡Ya! Bueno, 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 bueno ¡Ay, man! Concha su p** madre Bueno, voy 4-1 Pero era p**a terminar a cero En este rotita, gente Bueno, lo bueno es que ya tengo daga Tengo daga y eso sirve un culo Mano, mano ¿Cómo le puedo? Puedo ser más chico El hud me va a... El hud me lleva... Maka, un consejo Siempre ten libres los espacios de la mochila Para guardar otras cosas No para guantes y ramitas Muerte, muerte, muerte Lleva, muerte Ya veo por qué perdimos en la copa de batalla Se convició en un maka Mano, weón Puta, estaba jugando bien, weón Pero este Lardas es un dispresente Gentita, yo no juego si el Lardas juega, mano No juego más con ese imbécil, mano Es un... Se pone a farmear, weón Como p*****, hermano ¡Tírale algo, por favor! ¡Tírale algo, por favor! Mano, sinceramente, hermano No sé en qué están, hermanos Vamos a sumar, hermano No sé en qué chucha estarán, gente, weón Mano, no sé en qué estarán, mano Jeje, hermanita Son la cagada, hermano Mira estos guas No sé quién habrá sido el bruto Que ha puesto un guar acá Y un guar acá, mano Ah, la mano Y ni siquiera traen el mapa Para ir a gankear, hermanos Puta de su madre, weón Puta, y en mi medio Lo había ganado La madre, weón Demostrando mi maquita XT Chápalo este, chápalo este Chápalo todo este Yo estoy lleno Chápalo, chápalo, chápalo Chápalo, chápalo, chápalo XT Manito, ¿cómo muere, hermanito? No sé quién tendrá Quién será el cojudo, hermanito Que le vea cobras Ah, la mierda, hermano ¿Por qué no le veas tu primera y tu segunda? No, cobra un punto a la cobra, hermanito Solo para que dé visión, bro Que le veas tanto a tu cobra, hermano Que cobras que ni siquiera pones en mecha, hermano Es lo peor, weón Fade, canaferia Vamos hasta la hueva, gente Mi cosa no sé qué hacer, hermano Wow, Makita, es verdad Ese pute es único No sé qué habrán hecho en sus líneas, mano El Tai, puta madre, hermano Nunca jale, hermano ¿Qué tiene que ver mi pug, hermano? He ganado mi línea He gankeado abajo, hermano No sé cómo Chucha tiene tanto cita en ladrón, mano La medusa que es su por hermano Tiene mal extrahumano Mi querido guaguita Antes de continuar el video No te olvides de apoyarme en Betano Registrándote con mi código Invoque Y recibe hasta 500 lujanes de bienvenida No olvides que con tu apoyo La filosofía Luján Carrión Nunca faltará en tu vida Me encanta No sean pendejos, hermano Estaba 4-1 Y no sé qué chucha pasa con sus líneas, mano Pero hay entrapeses largos, hermano Maka Rage Maka Rage No, bacán tuve nomás Cercaosa, hermano Que acabe nomás gentita GG mi gente, hermano Y hola esa daga para entrar a morir Sobre todo ese Luis Sarabi Esa gente de qué chucha Lo jodan todo el día Yo Makita sin medalla Pero vengan Pero vengan Su madre, hermano De su madre Solo soy Ancestro 5 Para pero muy guanos Son en ese hoyo Ay, no sé, hermanitos Puta, ya estoy estresado Ahorita acabo de usar Pero puta, ese Luis Sarabi Como pendejo se habla, gente Se habla como pendejo, hermanito Te apuesto a que me diga Dame tu ID Pero entra a tu cuenta Y hable a ver por ahí Te apuesto a que es Puta, que es de mi medalla, huevo Te apuesto, huevo Te apuesto a que es igualito, huevo Te apuesto, hermano Y dando consejos Don't capture Chucha de su madre, hermano Paso Por eso te digo yo sin medalla XDDD ¿Dónde está el asado? Todo el asado de día, gente No sé qué tengo Todo el asado Me voy a meter un Pucho, creo Mejor Puch 47 Cuidado, cuidado ¿Ves ese chabón? Es una basura, hermano Es una basura, hermano Pierdan su dotita Un baile con Rupito Magita Pierdan su dotita Malditas cagadas son Que tal el dot, huevo Sigue farmeando, hermano Sigue farmeando, concha tu madre Sigue farmeando XDDD Sigue farmeando Sigue farmeando Todo el dot correteando a la gente, huevo Malditas cagadas con la gente, huevo Ya me estresó ese colegio DDDD Llegaron a la punta de la pinta, causa Ya perdimos, ya te Malditas cagadas son los nervios del torneo, no más o en OCD, es que diría el propio XDDDDDDDDDDDDDDDDD Tranquilo, maga Gente de, mano, gente de Esa es esa huevada de la de la más Aplico la de Parker ¿Qué dirían las mamitas del jardín? Es solo un juego, Maca. No actúes como el Parker recapacita. Ya lo rompí, me llego en el punto de las pendejas. ¿Qué hablas tú, Chama? ¿Qué hablas tú si tú también no has vendido tus ítems? ¿Qué hablas tú, Chama, si tú también has vendido tus ítems? Ah, no, mentira. Así estás todo el puto Dota, maldita larva. ¡PUTE! Puta, me voy a poner un puchito. Puta, estoy volando, man. Estoy volando. Prende una batería. Prende una batería. ¡Vamos, Chama! ¡Vamos, mierda, mierda! ¡Con Tabita, man! Ahí está más tu puesta. ¡Ese Lancer se muere de hambre, hombre! ¡Joder, joder! Pero ahora lo que tú me has hecho, está mal, hombre. Está mal, Maca. Ah, sí, se lo han cambiado. Te dije que juegas seis y media. Cuidado, Maquita. Ese chimpancé está entrenado. Tú juegas, tú juegas una vez hoy día. Sí, una vez. Juegas siete y media. ¡Siete! Sí, siete y media. ¡Siete y media! ¿Estás seguro? Porque a mí me han pasado uno donde juega las seis y diez. O sea, las seis y media. Contra la computadora, hermano. Y yo ya tengo que estar fresco, refresco. Para el Dota, hermano. Que son dos dotitas me tengo que meter hoy día. ¡Ochicharón, hermano! De Lancer, si le vas, puede cobrarme. Puta, se armó el Lancer, hombre. Puta, la cabrón. Por eso para el show, Maquita. ¡Saltó, saltó! ¡Muélete con cobras! ¡Muélete con cobras! ¡Ajale su copia! ¡Jajajajajajajaja! ¡Jajajajajajajajajajajajajajajajajajaja! ¡Voy a jalar a uno! ¡Salgan, salgan! Bien, 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 bien Puta, ese Lancer como aguanta, mano Te lo siento, me llevaste el pinche Re por mi, re por mi, gente Soy honesto y soy caballero, re por mi Pero sean honestos, hermano, estoy dotado Me han llegado a la punta de la tula, hermano Me han estresado estos carepichulos, gente Jálalo, jálalo, quiero demasar, quiero demasar tu talento Let it go Puta, perdí, no, bajé otra vez a guardián, hermano ¿Qué haces a esta chupada del niño de la dental, hermano? ¿Por qué no me chupas así la chupada?